Les recordamos de inmediato nuestra pregunta del día. Resconocerse que República Dominicana está entre los países que recibieron soborno de Odebrecht. ¿Considera usted que habrán sanciones? Esperamos sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Síganos también. Arroba Ntelemicro 5 en Twitter e Instagram. Noticias Telemicro en Facebook. Continuamos. Residentes en el sector de Los Tres Brazos saludaron que el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, ordenara elaborar un informe sobre la situación específica y el historial detallado de los terrenos que ocupan esa barriada de Santo Domingo Este. Dijeron que han edificado sus casas con mucho sacrificio y que no es justo que ahora los quieran desalojar. Tienen que investigar porque a nosotros no nos pueden desalojar así. Así por así. Uno invirtió su dinero aquí en Los Tres Brazos y ya yo tengo 22 años viviendo aquí abajo. Se investiga a ver quién es que es para que caiga quien sea que caiga. Claro, tienen que investigarlo, sí. Tienen que investigar eso, claro. Si van a mi casa les digo que no, que yo no voy a pagar nada porque yo tengo muchos años ahí. Y invertí mi dinero ahí, yo soy una madre pobre de cinco hijos. El Ministerio Público designó una comisión especial que deberá presentar dichos informes con sus respectivas recomendaciones en un plazo no mayor de 150 días. Y los que no están optimistas son los residentes en el sector Los Ríos del Distrito Nacional, donde la desesperación se apodera de más de 125 familias del lugar, ante las amenazas de un señor que asegura es el propietario de los terrenos donde han levantado sus viviendas. Wendy Hill con los detalles. Para estas personas la Navidad es sinónimo de tristeza. Desde hace más de 10 días sus sueños son pesadillas de la que esperan despertar con feliz término. El 12 de este mes les llegó una notificación vía Aguasil, a la que les dan un plazo de 15 días que se cumple justo el día de la Navidad para que abandone sus casas bajo el alegato de que el terreno es propiedad del señor Juan Antonio Rodríguez. Tenía un título debajo de sus manos, él trabajaba en Catatro, era juez de Catatro. Allá ve cómo está toda la población. Él dice que en 1998 él sacó su título en esta propiedad, pero que aquí había gente. Yo soy de aquí desde 78, ellos son más viejos porque yo llegué aquí y los encontré a ellos aquí. Ya usted puede saber cómo ese señor viene ahora y aparece con un título del 89 cuando nosotros estamos aquí del 78. Aseguran desde hace más de 27 años esta parte fue protegida por el presidente de aquel entonces, Joaquín Balaguer. En el 89 nosotros vivíamos aquí, esto era considerado área verde, que por eso Balaguer hizo eso los múltiples que están ahí. Desalojó todas estas casas aquí, a mi mamá la llamaron, pero como usted sabe que los militares y eso, cuando ella fue a buscar el cozo no se lo dieron. Nosotros nos quedamos aquí, entonces todo esto fue desalojado. Después volvió, se llenó otra vez de gente. Son más de 2.543 metros los que están bajo la mira del que asegura es su dueño y de la intervención inmediata del gobierno. Buendí Gil Noticias, Telemicro. El Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron un acuerdo de cooperación técnica por un monto de 200 mil dólares para fortalecer los programas de ayuda a las zonas afectadas por las inundaciones ocurridas en el país. Ya en forma de financiamiento, esto es una donación que es muy bienvenida y como digo es un paso adicional a los otros programas que hemos estado hablando con el banco para también de manera importante acudir y complementar los esfuerzos que está haciendo el gobierno en beneficio de esas comunidades. La contribución fue normalizada mediante un convenio suscrito por el Ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, la representante del BID en República Dominicana, Flora Montalegre Painter y la directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Iris Guava. La información internacional nos la presenta Rosalmi Zapata. Buenas noches, Rosalmi. Saludos, Elianta. Iniciamos esta vez con Estados Unidos. Si es que el presidente electo por este país, Donald Trump, propone fortalecer y expandir la capacidad nuclear del país, esto textualmente citó, para que el mundo tenga conciencia sobre las armas. Lo expresó el presidente electo en un mensaje por Twitter. Trump añade que se asegurará de que la potencia nuclear estadounidense se modernizará para garantizar que siga siendo un elemento disuasorio efectivo. Y seguimos con una hija del magnate, y es que un pasajero que atacó verbalmente a Ivanka Trump sobre las políticas de su padre fue echado este jueves de un vuelo de JetBlue que salía de Nueva York rumbo a Florida. Pasamos a Rusia, donde explotó la estación del metro de la capital, dejando al menos siete heridos, todos empleados del servicio de transporte. Se reporta que la explosión se produjo por una lata de gas con un pinche durante unos trabajos de soldadura dentro de la estación. Pasamos a Siria. El régimen anunció este jueves la reconquista de Alepo. El último convoy de rebeldes y sus familiares abandonó la ciudad esta noche bajo un clima frío, donde resistieron durante meses una campaña de bombardeos aéreos y terrestres de insucitada violencia. Las autoridades mexicanas reportaron este jueves que se elevó a 35 la cifra de fallecidos por las explosiones registradas en un mercado de pirotecnia de Tultepec, de la ciudad. En Siberia aumentó a 72 la cifra de personas muertas por consumir loción de baño que contenía metanol. Las etiquetas de los frascos de loción advertían que su contenido no era apto para ser ingerido, pero decían que el producto contenía alcohol etílico en lugar del mortífero metanol. Después de esta tragedia, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pide restricciones para la venta de artículos que contengan alcohol no apto para el consumo. Hay un funcionario además del gobierno, Rosani, que está proponiendo que se bajen los impuestos de las bebidas alcohólicas para que las personas puedan tener acceso y pues no tengan como alternativa la utilización, por supuesto, de este tipo de sustancias. Una medida que recibe rechazos desde ya de diferentes sectores. Queremos ver qué es lo que ocurre. Buenas noches, Celia. Igual para ti, Rosani. Con Rosani y Zapata hacemos una nueva pausa. Ya venimos con mucha más información. Los esperamos de vuelta. Al volver, sepa cómo está la venta de carne por la Navidad. Y cómo se desarrolló la entrega de canastas de los reformistas.